Pero cuando me traje tu dinero a mí A pesar de tantas luchas reclamos de la sociedad Todavía seguimos en duda con el accionar Dentro de cuarteles policiales de algunos policías Es decir, sonó bastante el caso del joven de los santos David de los santos Sonó muchísimo el caso del joven de Ocoa Y coincidencialmente analizamos con video y todo Cómo estaba el barbero Cuando llegó a la cárcel en Santiago Que lamentablemente terminó sin vida Es un recuento Que te hace investigar Pero también te pone a pensar De si tú tienes personas que cobran un salario del Estado Para protegerte, para robarte o para quitarte la vida Son estas tres preguntas Que te llevan a la conclusión No solamente de una reestructuración De un cambio Muchos abogan hasta por una eliminación De la policía nacional Hoy Junto con Dani Santana TV En exclusivo para 829 Music Sin Límites Desde el programa Gozando al Mediodía Analizamos La situación policial en los cuarteles Hoy Específicamente con el caso del barbero de Santiago Saludos Saludos a Dan Lester Saludos a nuestros amigos de 829 Music Sin Límites Estamos viviendo una situación tan difícil Donde las calles no nos generan seguridad Y a esto se le agrega que tampoco tenemos seguridad Cuando estamos privados de libertad Y esto puede ocurrir a cualquier persona Todos estamos expuestos a Incluso de manera por confusión Ir de la mano de la policía nacional a un destacamento Ahora las familias tienen gran preocupación Cuando la policía nacional Arrastra a un destacamento a un ser querido Y son los casos más recientes El caso del peluquero de Santiago Al igual que el mismo caso de David de los Santos Es lamentable Que lo que están para proveernos seguridad Incluso En este caso Lo que nos están proveyendo es La muerte Y es que Ver este video que vamos a presentar más adelante Donde este joven se hace acompañar De una señora que está en estado de gestación Y también el esposo de esta señora Se hace acompañar también De familiares de él Donde se ve una charla Eufórica, acalorada Dentro del destacamento Y cómo puede pasar esta situación Si él está acompañado de toda su familia A veces vemos en ocasiones Que la policía se lleva a un individuo Que nadie lo vio Al final le dieron a la policía Se lo llevó y no aparece más nunca Pero Esto crea sospechas Suspicacias Pero en este caso No hay nada que sospechar Ya están detenidos Un capitán y dos tenientes Por esta situación Pero cómo pasa Que pierda la vida El balbero Cómo le quitan la vida Si sus familiares Lo acaban de dejar En salud Sano Físicamente A salvo En un destacamento Y esto No es analizado Por la policía Que no deben incluso Ni tocar a este joven Porque la familia Acaba de salir de ahí Y lo dejó En buen estado físico Por Dios Pero para Qué sé yo No dar simplemente opinión Sino también comparar Señor director Vamos a ver este video Cómo él llega Y quien graba Es un policía Quien grabó ahí No fue una cámara De seguridad Adelante señor director María Yo te dije a ti Que le buscara ahí Ella me dijo a mí ¿Usted aquí no? Él me dijo a mí Que usted le quitó un dinero Ella me dijo a mí Pero cuando me dejaste Tu dinero a mí Pero en ese equipo No fui yo Pero escúchame Mire, me escúchame Ahorita yo le dije A ese señor Y le dije al caballero Que se apresó Ese individuo Porque nosotros Quiero nosotros Se están levantando Las cámaras Ya Ahí no hay locos Los míos locos Transparencia Si usted es loco Yo no Y estoy diciéndole Ve a la policía Que andaba ¿Quién fue este Lo tipo de dinero? Y no sabe ¿Quién fue? Pero cuál es todo Pero vemos ahí ¿Dónde está? Pero vemos ahí Pero vemos ahí Pero mire Mírenme 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 Ahora ya viene Y me dice a mí Que yo tengo el dinero Mírenme 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 Tenga cuidado Que yo soy loco Soy, no soy el jefe Pero usted se lo quien Fue que te lo quitó Porque yo no estoy cansado ¿Verdad? Le dije Pero llamar a usted Con el conocimiento Pero ella me dijo a mí Usted aquí Lo que usted le quitó Un dinero a la esposa A mí ¿Verdad aquí? Y yo Pero coño Pero usted No 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 Pero ve Los policías Acabaron ahí ¿Cuál fue el policía? A este joven no se le ve Bueno, se ve golpeado Ensangrentado Aparentemente se le dieron Unos golpes Pero No tiene ninguna condición Como para que luego Apareciera sin vida ¿Qué estaba reclamando En el video? Que es la noticia Y este caso Este caso Debe ser Oigan bien Más escandaloso Que el de de los santos Porque este fue un cuartel Estaban sus familiares Y además Está reclamando Que le cogieron Un dinero Que le cobraron Un dinero Que le quitaron Unos cuartos Y que supuestamente Un taraquino Que era el que estaba grabando Era quien lo tenía ¿Qué opinan ustedes? Vean lo que pasó Con David En Algorambol Vean lo que pasó Con los pastores De Villa Altagracia Y ahora vean este caso Que se dio En Santiago Aquí no hay forma Aquí no hay una manera De tú darte cuenta Quien es Que está promoviendo Tanto daño A la policía Son los mismos policías Dentro de la policía Por más que uno Quiera cuidarlos Porque tiene amigos Porque tiene allegados La mayoría De los policías Se les importa A la ciudadanía Y es un tema De dinero No Es un tema De que gente Sin ningún tipo De preparación Llegan a las filas Policiales Y lo único Que quieren Es dinero Esto es tan bochornoso Y al militar Que escuchamos En el audio Con toda seguridad Él habla Del carácter Que él tiene Que él es serio Que aquello Pero muchas veces Y pasa Muchísimo destacamento Del país La policía nacional Miembros de esa institución Le quitan el dinero A los detenidos Dependiendo A lo mejor Con este balbero De Santiago No le resultó Y A lo mejor Desde ahí Desde ahí Parte El que este joven Haya perdido la vida A mano De miembro De la policía nacional Porque no hay Otra justificación Totalmente En salud Lo deja su familia Que no sé Por qué La familia Se retiró Del destacamento Me gustaría Yo tener Toda la información Acabada Que lo vamos a hacer Las pesquisas Los resultados Porque La familia De este joven Se retira Del destacamento Y dejándolo ahí solo Claro Lo van a hacer con él Completamente Todo el día Pero podían estar afuera Esperando los resultados De que iba a pasar Porque lo dejaron Ahí en salud Y hay que ver La cantidad de dinero Reclamada por este joven Que perdió la vida Que esto lo llevó A que la policía Cometiera este hecho Tan lamentable ¿Tú te diste cuenta Que la mujer Estaba embarazada ¿Verdad? Si No era la esposa de él No, no sé Era la esposa De un familiar De él Que estaba En el destacamento Ahora ¿Qué pasó con este joven? ¿Qué dinero es que se habla? ¿Por qué razón Alguien tiene que quitarle La vida a otro Por un dinero? Que aparentemente No es de él Me refiero a los policías Pero como la policía Se presta En un destacamento Que la familia Vuelve y repito Lo dejó ahí Se comete En el destacamento El hecho ¿Cómo ellos Pueden explicarle A la ciudadanía ¿Cómo pueden explicarle A asuntos internos Al ministerio público Que ellos no fueron responsables De que este joven Perdió la vida? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué se arriesgan tanto? A nosotros nos han dicho Que nosotros nos cogimos Con la policía Nos comentan Incluso en los comentarios Parece que algún policía Ve nuestros videos Que ustedes se cogieron Con la policía Que nada más hablan De la policía Coño pero Dejen de dándonos noticias Ahora este caso Va a ser Vuelvo a repetirlo El caso del año Ya Miguel De David de los Santos Quedó atrás ¿Te recuerdas El caso de la joven La arquitecta Leslie También ese quedó atrás ¿Te recuerdas los pastores? También ese quedó atrás Y que van cometiendo Hechos nuevos Y peores Nosotros En mi caso De manera particular Cuando me ha tocado Defender la policía Que valoro Y respeto mucho A lo que se merece En ese valor Y ese respeto Lo he hecho Con dignidad Lo he hecho Pero cada vez Que ustedes cometen Una atrocidad Cada vez que ustedes Como dicen Normalmente En la lucha La cagan O ponen un huevo De dinosaurio También nos toca Como comunicadores Analizarlo Y dar esta información No podemos quedarnos Ajenos a lo que está pasando Somos parte de la sociedad Y somos Los que mañana Hoy quizás Nosotros con cierto poder Un medio de comunicación Muchos suscriptores Gente que nos siguen Quizás Hasta nadie nos hace nada Porque tienen miedo Porque tienen miedo A la represalia Pública Pero Como dice la Biblia Si esto es el árbol verde Si ahí se estaba grabando Si no se estuviese grabando Si no se estuviese grabando Que se hubiese dicho Sabrá Dios Si no hubiese sido solamente Este balbero Que se habían llevado Si no también A la mujer embarazada Y al otro Que fueron a defenderlo Si no se estuviera Yo no sé Pasan tantas cosas Que yo no dudo nada Ustedes que creen Que opinan De este caso El balbero de Santiago Que lamentablemente Como vieron ustedes Estaba sin vida Estaba vivo Perdón Y terminó sin vida Comenten sobre esto Compartan este video Con sus amigos Queremos que puedan Suscribirse al canal Y activar la campanita De notificaciones Así cada vez Que hagamos algún video A usted le llega de primero También Quiero que nos sigan En las redes sociales Están y Santana Ayúdenos ahí Nosotros Simplemente Buscamos la verdad No estamos en favor De nadie La verdad Afecte a quien sea Pero Los dominicanos Si algo merecemos En los diferentes casos Es la verdad Y la familia De este joven balbero Al igual que las familias De otros casos Merecen la verdad Ustedes pueden enviarnos Informaciones A través de nuestro DM En Instagram Arroba 829 Music Sin límites En el mío personal Arroba Danny Santana TV Estoy seguro Que las opiniones Van a llover En cuanto a esto Pero si tienen otro video De otro caso De algo parecido También Nos pueden enviar A través de nuestras redes En las mías Instagram Facebook y Twitter Arroba Adam Lester Gracias por el amor Y el cariño Y el seguimiento Que tienen con este canal Nos vemos En otra entrega Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!